¿Qué le pasa a León? Por segundo año consecutivo queda fuera en manos de un equipo de la MLS. ¿Es un fracaso para la fiera este año otra vez en la CONCACAMPIONS? Banda, bienvenidos a Luis y el Fútbol, otra vez aquí haciendo videos hoy para comentar de la eliminación de León. Quedó fuera de la CONCACAMPIONS, otra vez por un equipo de la MLS. Entre todos los males, el menor, ojalá no te haya eliminado un equipo de Centroamérica, de Costa Rica, de Honduras, de Haití, sin demeritarlos, pero si vamos a ser sinceros, creo que un equipo de la MLS es mucho más probable que te elimine a Zapriza o a cualquiera que me digan. León por segundo año consecutivo queda fuera de la CONCACAMPIONS y es triste porque hay varios elementos que yo considero que son claves de León que lo hacen un equipo grandísimo. Yo a León lo seguía desde la Liga de Ascensos, la primera A que sufrió muchos años, hasta que por fin pudo ascender cuando le ganó al CORRECAMINOS de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de allí rápido se afianzó en la primera división, cosa que no pasa muy seguido con los equipos que ascienden. Fue bicampeón, ya acaba de ser campeón, ya calificó para la siguiente CONCACAMPIONS, pero los torneos internacionales simplemente no se le dan a la piedra. Hoy pues perdió 2-1 allá al sur de la ciudad de Orlando en Florida porque pues no pudo jugar Toronto en su estadio por el tema del COVID allá en Toronto y pues sí, el León dominó, tuvo muchas llegadas, tuvo el 67% de la posesión, tiró 17 veces, 7 de esos 17 tiros fueron a portería, solamente lo pudo encajar, pudo encajar un gol y fue al minuto 80 por obra de Fernando Navarro porque hace días en redes sociales se pues publicó unas historias dando a entender que León no lo quería renovar, la verdad es que para mí Fernando Navarro fue el mejor junto con Colombato, pues fueron los mejores en el terreno de juego, pero no le alcanzó a León el Toronto de la mano de Patrick Mullins y de Justin Morrow, pusieron 2-0 ya después Navarro a corto distancias y León tuvo oportunidad de empatar el marcador, por ahí Gigliotti se perdió un gol casi que cantado, lo paró el arquero neoyorquino Bono y no le alcanzó a León. Voy a dar rápidamente las calificaciones de cada uno de los jugadores que vieron hoy acción, Rodolfo Cuarta tiene un 7.4, salió con David Ramírez por derecha, tiene un 6.2 y Osvaldo Rodríguez por izquierda con 7 centrales, William Tecillo con 6.9 y Jain Barreiro con 6.9 también, Fernando Navarro con 7.6 y el gol, Colombato con 7.4, de cancha Luis Montes tuvo un 6.7, Ángel Mena con 6.5, Jan Meneses con 6.6, Víctor Dávila con 6.9. Después los cambios no desentonaron, entró al 46 Jairo Moreno por Osvaldo Rodríguez, Emanuel Gigliotti por Víctor Dávila, también entró José Godínez por Ángel Mena y Nicolás Sosa que pues estuvo participativo, pidió la pelota, entró por Santiago Colombato. No le alcanzó a León, el año pasado quedó eliminado con el AFC, digo, era más obvio porque el LAFC venía haciendo un monstruo en la MLS, con Carlitos Vela en fuego, había perdido la ida el LAFC, pero en la vuelta pues aplastó a León de Nachito Ambris. Yo quiero saber tu opinión, ¿crees que esto es un fracaso de la piedra? ¿Crees que Nacho Ambris tiene que ya entregar resultados a nivel internacional? Yo en lo personal tengo muchas ganas de ver a León y a su afición en un Mundial de Clubes y espero que sea pronto, el 2022 tiene que ser un año de revancha para la Conca Champions. Es más fácil para León ganar la Conca Champions, les soy muy sincero, que ganar la Liga. Para mí León es un equipo que tiene con qué pelear los dos torneos. Empezó flojo en el torneo doméstico, está repuntando, puede meterse a los puestos altos del repechaje y de ahí buscar un bicampeonato. Pero con actuaciones como las de hoy, sin meter el gol que se necesita, va a ser muy, muy difícil. León tiene que despertar en torneos internacionales, tiene que dar autoridad, no son jugadores novatos, tienen jugadores con mucho kilometraje andado, así que tienen con qué triunfar en la Conca Champions. Yo quiero saber tu opinión, deja tus comentarios aquí abajo, ¿Es un fracaso o no es un fracaso la participación de León en la Conca Champions? Gracias por ver este video al final, yo te veo la próxima. Suscríbete a mi canal y sígueme en todas las redes sociales como Luis y el fútbol. Chau.